El intercambio de experiencias, sugerencias e información entre los estados ha sido clave en el buen manejo de la crisis provocada por COVID-19, aseguró el gobernador de Michoacán, Silvano Luis Conejo. Esto al participar en una reunión estatal de COVID-19 que se celebró en Durango, el mandatario estatal insistió en la necesidad de trabajar en la creación de mecanismos para mejorar la distribución de los recursos públicos del país. La reunión en la que participaron los gobernadores quienes se unieron a partir del miércoles a la Alianza Federalista, que realizaron los siguientes acuerdos. 1. Elaborar un padrón de disponibilidad de personal médico y enfermería, con base en ello lanzar una convocatoria para nuevas contrataciones. 2. Continuar fortaleciendo las medidas de prevención y contención de contagios. 3. Crear una unidad de promoción que sustituya al extinto ProMéxico, que permita dar a conocer economías de nuestros estados en el extranjero y atraer inversiones. 4. Elaborar estrategias para fortalecer nuestras economías. 5. Continuar construyendo, a través de estas reuniones y acciones puntuales, un nuevo federalismo que permita a entidades y municipios contar con mayores capacidades para atender las necesidades de los ciudadanos de los estados. Informo para el 613, Javier Mogaña.